Se ha identificado que en el programa educativo de la licenciatura en Ingeniería y Tecnología de la Madera, de acuerdo a datos emitidos por las áreas correspondientes de nuestra propia universidad, una disminución significativa en su matrícula, lo cual también nos genera índices de deserción del 71% en cada una de sus generaciones. Hago mención que la Facultad de Tecnología de la Madera no se cierra, se transforma, se fortalece con acciones contundentes que generaremos y que se presentarán a partir de los siguientes días. Quienes actualmente se encuentran matriculados en los semestres tercero, quinto, séptimo, noveno, que cursarán el ciclo 2023-2024, seguirán llevando sus actividades académicas, tanto autóricas como prácticas en los campos correspondientes de Ciudad Hidalgo y Ciudad Universitaria. Por lo cual, no hay ningún cambio para los estudiantes que actualmente se encuentran matriculados en nuestra universidad en el programa de Ingeniería y Tecnología de la Madera.